Amigos de Televisión Cardel, vía canal de YouTube y de portal cardel.com Por fin ya tenemos el elenco que conformará los artistas y grupos musicales que vendrán al Carnaval de Cardel 2011 a realizarse del 30 de marzo al 6 de abril Les decimos que se encuentra con nosotros La Chiva, va a estar aquí con nosotros y junto con Arlette Terán, una artista de la televisión mexicana De igual forma se tendrá ya confirmado la presencia del artista y actor William Levy Estará también aquí con un gran esfuerzo del Dr. Arturo Navarrete Escobar y del Comité de Carnaval También se confirma la presencia de lo que es el Perro Guarumo, la Sonora de Margarita y Piel Caliente De igual forma Capaz de la Sierra y Guerra de Chistes que se estará presentando el 2 de abril Les recordamos que las fechas son del 30 de marzo al 6 de abril Y ya confirmados La Chiva, Arlette Terán, Guerra de Chistes, Perro Guarumo, Sonora Dinamita, William Levy Y por allí se me escapa Piel Caliente y Perro Guarumo también entre ellos Así que ya lo saben, ese es el elenco de artistas en donde estará con todo Eso fue el Carnaval o más bien eso será el Carnaval de Ciudad Cardel ¿Qué les parece? Den sus opiniones abajo de la pantalla Y nos estamos viendo en otra cápsula más de portalcardel.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!